Quería saber si tus manos podían pintar la sonrisa que me faltó porque hoy mi sombra me ha arrastrado hasta la luz del sol largas madrugadas y derramadas sobre cantos de cristal de pájaros al alba y a la luz de la luz del sol y a la luz del sol por la luz del sol y de tu aprienturas y alegría de lo de lasa Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.